La Escuela de Arte Circense es una realidad en Puebla y se ubica en el Parque Laguna de Chapulco. La primera generación cuenta con 35 niños y jóvenes becados por un año por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. María de los Ángeles es una de ellas. Para obtener la beca participó en las audiciones que se realizaron durante el mes de agosto. Su pasión es el arte circense y desde hace un año inició haciendo ULA. Sí, ayuda bastante porque sí me gustaría dedicarme a más cosas, ¿no? Realizar malabares, hacer acrobacias. Pues lo que yo hago es básico, ¿no? Pero creo que sí apoya mucho, además de que es expandir la cultura, de que hacer circo no nada más es como maquillarse de payasito y ya conlleva muchísimas cosas más. La Escuela de Arte Circense será un espacio para desarrollar actividades escénicas y de espectáculo. Se impartirán clases de clown, acrobacia aérea en trapecio, tela y cuerda española, pero también se tendrá acrobacia de piso y danza. El manejo de la escena como también el manejo de su propio cuerpo. Es muy importante que asistan a todas las clases, tienen profesores que vienen de otros países del mundo, incluyendo a profesores del mismo Circo du Soleil. La compañía Rodará se encargará de llevar la dirección de la escuela y los interesados en formar parte de este proyecto podrán solicitar información en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, ubicado en la 3 Norte número 3 en el Centro Histórico. Los creen que el circo tienen que ser superatletas y eso y no es así. Acuérdense que es multidisciplinario el circo y entonces hay muchas habilidades en las cuales pueden participar. Entonces los invitamos a que se descubran, a que se sorprendan de lo que pueden hacer y para que de esa manera puedan sorprender al público. La Escuela de Arte Circense es la cuarta escuela que pone en marcha el gobierno municipal y se brindarán los apoyos necesarios a estos niños y jóvenes artistas. La formación de los artistas, como ya lo dijimos, ¿dónde podrán estar? Pues podrán ser parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura y estarán participando en diversos eventos y festivales, no solo dentro de la ciudad, sino también dentro del país e incluso en el extranjero. Son nuestra escuela y como tal tendrán la representación. El circo no solo son malabares y acrobacias, sino también es teatro y todo eso se trabajará en la Escuela de Artes Circenses. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.